Música Queridos hijos, Este es un tiempo de gracia. Estoy con vosotros y os llamo nuevamente hijos míos. Dios, regresad a Dios y a la oración hasta que la oración se convierta en alegría para vosotros. Hijos míos, no tendréis futuro ni paz mientras en vuestra vida no iniciéis la conversión personal y un cambio hacia el bien. El mal cesará y la paz reinará en vuestros corazones y en el mundo. Por eso, hijos míos, orad, orad, orad. Estoy con vosotros e intercedo ante mi Hijo Jesús por cada uno de vosotros. Gracias por haber respondido a mi llamada. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!